Aquí tienen ustedes para que se diviertan las imágenes espectaculares que vivimos el Royal Rumble. Y hoy tenemos la visita por vez primera en la historia de la ganadora de Royal Rumble 2022, Ronda Rowdy, Rousey en SmackDown. Así es, Carlos. ¿Quién va a enfrentar a WrestleMania? A eso viene justamente, nos va a decir finalmente si se decide por la campeona de Raw o la campeona de SmackDown. Y mientras vemos aquí a los Usos, mientras uno, uno solamente, porque son incapaces de hacerlo diferente, espera competencia. Y me encantó que Paul Heyman dijera con su propia voz exactamente lo sucedido para que gente como Carlos Cabrera nos vaya a decir públicamente que todavía ha sido fríamente calculado. Yo jamás hubiera pensado eso. Jamás. Lo cuento para poder justificar la marramucia. Y les decía que están sondeando el terreno los invasores vikingos. Hoy vienen a competencia individual. Uno de ellos va a ser el poderoso Eric. Bien bien acompañado de Ivor para enfrentar a mitad de la pareja campeona de SmackDown. A un par de semanas el día de mañana en Pickup, esencialmente. Es el Jerez Superdome con horario especial a partir del mediodía. Defiende los campeonatos de la pareja de SmackDown a sus ofrendas y los invasores de vikingos de Viking Raiders. Por primera vez, Elimination Chamber fuera de los Estados Unidos. Haciendo historia para no variar. Y los vikingos se ganaron esta oportunidad de ser retadores y yo lo aplaudo. Y el poder de Eric rápidamente bloqueando las intenciones del rival. Ahora no aplaudo nada, chico. Cacigándolo, va poleándolo. Vaya suplex. Claro que son poderosísimos. Ya fueron campeones en pareja, lo sabemos. Y son imparables estos dos vikingos. Rápido. Jimmy, sóbate que eso duele. Feroces, fuertes. Lo hacen rebotar, lo cargan. A mí no solamente me preocupa estar viendo en peligro quizás el reinado de un grupo que para mí es el grupo campeón más grande en la historia de esta compañía. Sino que todo repercute directamente hacia F-Tribal. ¡Qué dominio! ¡Qué rodillazo a la mandíbula! ¡Le fracturó la nariz! ¡A dormir, chiquitín! Oye, pero... Oye, pero mi caballo Jimmy no ha podido hacer nada. Y J interviniendo aquí. Se metió en el ring. ¡Ey, ey, ey! Yo sabía. Y aparecía Ivar por ahí. Lo evitan. Se comió el piso Ivar. Lo que era Jimmy. ¡No, no, no! Doble tirante. Se protege Jimmy. ¡Súper patada la quejada para Eric que está a punto de caer y cae finalmente y viene el ataque aéreo de Jimmy Uso. Sí, señores y señores. Con ese hermoso le traen otra vez que dice Resolvenia. Es la sangre, es el linaje. Vea cómo vuela. Encima, uno, dos, y la cuenta llega, tres, se gana. Una sudadísima victoria, Jimmy Uso. Aquí están los ganadores. El universo de WWE por presenciar tremenda derrota. Y obviamente la superestrella llamada Jimmy Uso con papita, Vané y Totó. Y sin patas de pavo. Mira cómo huele la cabrera. ¡Qué pose, qué pose, qué pose! ¡Cómo huele! ¡Qué belleza! Un par de semanas del día de mañana. Acción. Con los cámaras de separejo de SmackDown en la Elimination Chamber. En el evento que no tiene igual y ahora no tiene fronteras. Directamente desde el reino de Arabia Saudita. El 19, amigos.